Dice el buen favor, bellas mi corazón Si tú te alejas, si tú me dejas Esta treta se me matará y acabará con mi vida Esta treta se me matará y acabará con mi vida Yo borrachita, paso mi vida Por el ingrato que me dejó y destrozó mi corazón Por el ingrato que me dejó y destrozó mi corazón Licorcito, licorcito, tú que conoces mi llanto Enséñame a olvidarlo a ese amor que se marchó Licorcito, licorcito, tú que conoces mi llanto Enséñame a olvidarlo a ese amor que se marchó Ay, licorcito, licorcito, ayúdame a olvidarlo a ese amor que se marchó David Guzmán, mi anita Guzmán, tu sentimiento ha hecho canción Bellas mi corazón Si tú te alejas, si tú me dejas Esta treta se me matará y acabará con mi vida Esta treta se me matará y acabará con mi vida Yo borrachita, paso mi vida Por el ingrato que me dejó y destrozó mi corazón Por el ingrato que me dejó y destrozó mi corazón Licorcito, licorcito, tú que conoces mi llanto Enséñame a olvidarlo a ese amor que se marchó Licorcito, licorcito, tú que conoces mi llanto Enséñame a olvidarlo a ese amor que se marchó Licorcito, vuelves cariñito, ya no te quiero en mi vida Tú destrozaste mi corazón, así que no vuelvas nunca más Licorcito, vuelves cariñito, ya no te quiero en mi vida Tú destrozaste mi corazón, así que no vuelvas nunca más Y para transporte turístico, Jalá, cuanta banda piura Licorcito, vuelves cariñito, ya no te quiero en mi vida Tú destrozaste mi corazón, así que no vuelvas nunca más Licorcito, vuelves cariñito, ya no te quiero en mi vida Tú destrozaste mi corazón, así que no vuelvas nunca más LR Records, diferente a los demás Música Música ¡Gracias!